Hola, espero que estéis bien. En esta serie de vídeos aprendemos lo fundamental del toque, sin entrar apenas en falsetas, con lo cual estamos tocando en poco tiempo. Ponemos la cejilla al 2 para estar más cómodos y lo más importante de este toque, alegrías por 2, son los estribillos de entrada al cante, que también nos sirven de intermedios en los solos, y son los elementos que más identifican este toque. El más usado sería este estribillo con golpes y arpegios. Más lento. Paso a paso sería... Paso a paso sería... Otro muy parecido, para no hacer el mismo todo el tiempo, sería este, solo con rasgueos, que también nos servirá para el acompañamiento. Hecho lentamente, sería... Dos rajeos con índice para arriba... Y en el tercero, tenemos que cambiar... Así es que podemos combinar estos dos estribillos mientras tocamos. Utilizando la técnica del segundo estribillo, podríamos empezar el toque con estos rajeos. ¿Vale? Ya veis cómo va. ¡Vale! 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 falseta fácil, que sirva de descanso al cantado, sería esta, que es típica, que ya ves, vamos tirando con cada bajo. Por último, el acompañamiento al cante lo haríamos con los rajeos que ya hemos visto, cambiando en los tiempos 3 y 10. Viene más clara en la tarde, cuando pasa la tormenta. Viene más clara en la tarde, me gustaré venir contigo, que por cambio hago la paz, me gustaré venir contigo, porque hago la paz, me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré, te quisiste llevarme a la muralla. Bueno, espero que os sirva Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones Y hasta la próxima Chau